Además del penal, arroja todavía, ¿no? Sí, sí. La pregunta que me hago es si fue por protestas o por la mano la segunda amarilla. Pero en cualquier caso, Liverpool se quedó con 10, expulsado Viera, que había ingresado en el descanso. Recientemente amonestado. Y ahora por doble amarilla, fuera. Silvera con la gran chance de empatar el partido. Va a llegar el goleador del campeonato. Quiere despedirse con un gol. Maximiliano. ¡Gol! 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 ¡Gol del Cerrillerri, el capitán, el goleador, el once, el de Barros Blancos! Maximiliano. Silvera cambia penal por gol en 35 del complemento. Muñoz, ahora estamos uno a uno. Y le pegó como tiene que pegarse en un penal, ¿no? Como goleador que es, como buen definidor, no le importó la polémica, la sanción. Él tenía una misión que era que la pelota entrara. Le pegó con mucha potencia, mucha vehemencia. Alto, alto, alto. El arquero fue a su izquierda, la pelota a su derecha. También en los penales hay golazos y este fue uno. Le pegó muy bien Silvera para poner el empate. De los 33 goles en la anual de Cerrito, de los 19 goles del clausura de Cerrito, 20 los hizo Maximiliano Silvera. 38 goles en contra para Liverpool.